Lo peor que le puede pasar a una criptomoneda es un ataque del 51% y estos son muy, muy, muy malas noticias. No se ha producido en Bitcoin, se ha producido en una de las principales criptomonedas antiguas. No ha sido a modo de ataque, pero es muy, muy preocupante. Es lo peor que te puede pasar. Por otra parte, vamos a ver cómo está Bitcoin, pero a mi gente me ha preguntado, oye, que no. Bueno, está muy bien lo de los wallets, pero ¿cómo narices saco yo la pasta luego de ahí? Bueno, pues no os preocupéis porque lo quería hacer hoy, pero lo vamos a ver en el vídeo de mañana, un vídeo un poquito más desarrollado, lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacerlo dentro de un ejemplo de unas wallets que son las más seguras que existen, la mejor forma de guardar tus criptos, ¿vale? Lo vais a ver mañana con, he tenido que crear esas wallets, mañana os explicaré cómo se hacen, he tenido que enviar fondos y aprovechando que he enviado fondos para hacer esas transacciones que vais a flipar, vamos a hacer ese ejercicio de cómo narices, luego saco yo esa pasta de ahí. Es muy sencillo. Es más, hasta voy a recuperar wallets con palabras clave, con mis fondos ahí, a tuve por culo. Ya, ya que los he enviado, hombre, tampoco es que haya enviado mucho, pero si no los pierdo, mejor, mejor. Así mi mujer no me tira de las orejas. Así que, bueno, no, no os preocupéis. Hay ciertas cosas, también hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo los envió Ledger? Y del Ledger luego cómo los saco, eso lo vamos a ir viendo, sabéis que empezamos una serie de capítulos de cómo ir, cómo comprar Bitcoin de forma fácil. Este fin de semana toca el de comprar con el móvil e iremos viéndolo en diferentes aplicaciones. Voy poco a poco, empezamos con Kraken en el ordenador, pues ahora iremos al móvil. Paso a paso para que toda esta gente nueva, el que nunca lo ha hecho, porque hay gente que llevaba tiempo en cripto, pero nunca lo ha hecho. O sea, he comprado, he comprado, he comprado, pero oye, es que luego nunca he enviado una wallet. Luego, nunca he enviado a Ledger, me he comprado un Ledger ahora y quiero enviar a Ledger y quiero saber cómo análisis se hace. O quiero enviarlo a una wallet fría de las que vimos ayer con el paper wallet, que mola en un huevo. Bueno, quiero enviar una parte ahí porque lo quiero distribuir en diferentes wallets. Vale, pues cómo análisis luego saco yo ese dinero. Importante, es un detalle bastante, bastante importante. Así que mañana lo vamos a ver, que no tengáis pena con esto. De una forma muy clara, bien desarrollada, paso a paso, ¿vale? Para que todos sepáis hacerlo y crear estas wallets, que os digo, que es lo más seguro, lo más seguro que os podáis imaginar. Porque nunca, nunca, nunca vais a tener vuestro dinero online. Inclusive, es más seguro que un Ledger. Con esto, os lo digo todo. Así que, eso lo vamos a ver mañana. De momento, hoy vamos a ver cómo está Bitcoin, que está el mercado bastante interesante. Esta mañana hemos hecho un pequeño análisis de cómo podía ir la cosa. Había que esperar un poquito a ver cómo se desarrolla el día. Para ver qué podemos esperar mañana y pasado de las altcoins a lo largo del fin de semana, cuando estemos fuera de mercados. Si se abre algún gap, también habrá que intentar aprovecharlo, porque es posible que se abra. A ver, depende del gap, si es positivo o si es negativo. Ahora lo veremos. Así que, bueno, vamos a tirar para adelante, pero antes de deciros, Voltaire dijo que el azar es una palabra vacía y sin sentido, porque nada puede existir sin una causa. Es decir, la suerte no existe. Tú no recibes algo, no ganas algo, si no estás ahí. Si no has hecho algo, si no lo has perseguido. Las oportunidades, si cuando pasan las ves pasar y te olvidas, no vais a ningún lado. Pero cuando la coges, seguro que en algún momento, seguro, seguro que ganas. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues, suscríbete y dale a la campanita. Aquí tenemos el fantasma del ataque del 51%. Cuidado, conejo. Bueno, tenemos aquí un pequeño resumen de lo que ha pasado un poquito la semana, el proceso del banquero frito. Francia, una nueva ley para el marco NFT, ¿vale? Muy importante. El Banco Central Europeo, que comienza la fase ya preparatoria para el euro digital, dice, no se espera que el euro digital aparezca antes de 2026. Estamos en el 25, ya más por el 26. ¡Bien! Y eso es para aparecer. O sea que, a lo mejor, hasta para que nos rasquen, rasquen, ranquen, todavía podemos aprovechar un ciclo más de Bitcoin. En fin, Ferrari que aceptará pagos con criptomonedas, está bien. El criptoanálisis de la semana, importante. El preocupante, ataque del 51%. Para los que no sepáis lo que son ataques del 51%, en una red de una criptomoneda, en Proof of Work, por ejemplo, Bitcoin, si el 51% de la potencia que hay de minería en ese momento dice que algo es de una manera, algo es de una manera. Es decir, pueden cambiar lo que hay. Pueden hacerse con el control de la red. En este caso, no ha habido un ataque, pero sí ha habido una información importante que, vía BTC, un colectivo de mineros de criptomonedas había acumulado el 51% de la destreza o capacidad computacional de la red Zcash, famosa por sus fuertes protecciones de privacidad para realizar transacciones. Estamos hablando de una blockchain capitalizada de 385 millones de dólares en el momento de escribir estas líneas. Para mitigar las posibles repercusiones y proteger los activos de los usuarios, Coinbase ha implementado medidas estrictas restringiendo temporalmente los mercados de Zcash para reducir la volatilidad del precio de su criptomoneda nativa Zec. Wow, entonces la idea de que se produzca un ataque del 51% en una red es bien conocida, es inquietante, evidentemente, es lo peor que le puede pasar a una red. No ha sido un ataque, ha sido una capacidad computacional dentro de la red, con buena fe, es decir, no había otra cosa. Pero esto, ¿qué nos está diciendo? En primer lugar, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Zcash está muriendo. ¿Le puede pasar esto a Bitcoin? Yo os pregunto, ¿vale? Simplemente una pregunta. No, no quiero generar nada, ¿no? Pero, ¿puede llegar un momento en que una empresa minera controle tal porcentaje de Bitcoin que sea el 51% y haga lo que le quiera con Bitcoin? ¿Es posible que en un futuro, bueno, pues alguien muy grande haga esto? Evidentemente no tiene nada que ver Zcash con Bitcoin, pero así se empieza. Una kipto que empiece a morir poco a poco, como la ha pasado a Zcash, porque le han ido cortando las alas en muchos sitios. Bueno, 385 millones de dólares, ¿eh? Cuidado que no es moco de pavo, pero claro, tampoco es algo muy grande. Se ha desinflado. Pero como tenemos a Monero, tampoco pasa nada. Esa es la que nos mola. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que de penas no vive el hombre. Bueno, de momento, muy bien el SP500, lo está haciendo fantásticamente bien. Que se vaya el carajo. Que caiga. Y me ha preguntado a Ariel, oye, es normal. ¿Qué pasa esto? ¿El qué? Pues os lo voy a decir el qué. ¿Dónde tenemos? Aquí, por ejemplo. Aquí. ¿Por qué? Bitcoin sube. Riot baja. Bueno, este momento no baja. Está en un soporte. Pero las mineras, dice, joder, si Bitcoin ha subido, ¿por qué las mineras no han subido? Joder, pues porque son acciones. No es Bitcoin. ¿Vale? Esto es lo de siempre. ¿Dónde tenemos aquí también a Mara? Mara, 0.52. Ni tan mal. Para la que está cayendo en las bolsas, ni tan mal. Entonces, ¿pueden caer? Pues claro, perfectamente. Sin ningún problema. Son acciones. No es el valor. O sea, es un, digamos, no es tal, pero podríamos decir que es un derivado de Bitcoin. Es un, pero no es realmente. Bitcoin es una cosa, conlleva una cosa. Lo que tenéis en Bitcoin, bueno, pues tiene más valor. Pero estos, aunque tengan Bitcoin y aunque generen Bitcoin, también tienen gastos y generan gastos. Tienen que pagar las nóminas, tienen que pagar la luz, tienen que pagar los mineros, tienen que pagar los técnicos, tienen que pagar... ¿Vale? Entonces, claro. No es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Que, evidentemente, el pepinazo que pueden meter es directamente proporcional a los beneficios que pueda obtener Bitcoin. Bitcoin, sí, incluso más. Creo que van a generar más beneficios que Bitcoin. Pero, también tiene sus cosas no tan buenas. Pero cuando caiga Bitcoin... ¿Vale? Ojo. Ojo con estas cosas. Entonces, bueno, es normal. Es una acción y es totalmente lógico. Por otra parte, Bitcoin. Ja, ja. Justo, chicos, ayer en la clase hablábamos, ¿no? 29.500. Entonces, es donde está, se está apoyando. Es un punto totalmente lógico, totalmente normal. Tiene que, ¿veis el RSI? Aflojar un pelín. Tiene que aflojar un pelín porque, oye, si no... ¿Cuánto es un pelín? Pues, no sé, no tengo un pelín metro. Pero, bueno, pues ahí vamos, ¿vale? En una hora vemos que estamos hiperdisparados. Nos fuimos muy arriba. Hemos caído ya. Bien. Hemos relajado. En cuatro horas estamos todavía por encima de 70. Y en diario, que es importante, ¿vale? Estamos llegando a 70. Ojo con esto. Importante. Vuelvo a insistir otra vez en el RSI de diario. Puede hacer todos los dientes de sierra que queráis. Todos. Pero, las líneas de tendencia, tanto la acelerada como la normal, nos van a decir cosas. Pues, la pérdida, el soporte, ¿vale? Para un rebote posterior, si la pierde y nos vamos para abajo. Todas estas cosas son detalles muy importantes. Por eso hay que mantenerlas, ¿vale? Aunque nos parezca que esto es una chorrada, ya os digo yo que no lo es. Por otra parte, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Imagino que estaremos un poquito paraditos. Pero, si abrimos un gap, ¿un gap con quién? Con los futuros del CME, ¿vale? Los futuros de Bitcoin, cierran hoy. Una vez que cierren Bitcoin, el resto del mercado sigue moviéndose. Pero, claro, cuando abran el domingo, puede haberse abierto un diferencial de precio. Entre el cierre y el momento en el que estemos ahí. Si el precio, nosotros nos hemos ido más arriba de donde han cerrado. Cuando abran, pues, depende de cómo sea su reacción, pues, podemos irnos para abajo a cerrarlo. O viceversa. Si hemos caído y se nos ha quedado arriba y abren más arriba, ¿vale? Pues, bueno, pues, a lo mejor conseguimos hacerlo. De todas formas, últimamente no están siendo muy generosos con ese aspecto. Por otra parte, no olvidemos, ¿vale? Ese posible hombro de cabeza de hombro. Ya lo veremos. Si se cumplió, no se cumplió. No tiene. Primero, no tiene por qué cumplirse. Segundo, hasta que no empecemos a ver caer ese hombro. Y aún así podría fallar, ¿vale? Bueno, aunque es una de las figuras, me lo voy a insistir, que más se cumplen. Importante, el total market, ¿vale? Que es una de las claves que tenemos que vigilar. De momento, bien. ¿Podría haber estado un poquito mejor? Pues sí, la verdad es que sí, me ha gustado. Pero bueno, cualquier cierre por encima de este cierre que hay aquí y este cierre que hay aquí, en 1.089, ¿vale? Bienvenido sea. 1.099, 1.1, ¿vale? Genial. Es maravilloso. Además, con volumen decente, ¿vale? Vamos a comprarlo. Por cierto, en Bitcoin, el volumen de hoy también ha sido, ¿vale? Más o menos decente, pero fijaros cómo esta vela, que fue más potente, estas dos son más bajas que esta y seguimos subiendo. Mientras el volumen siga subiendo, no hay problema. El problema es cuando veamos vela verde y empiece a bajar el volumen. Entonces, preparar el orto, como dicen en Argentina. Mira, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Esto, bueno, pues para mí de momento no es más que anecdótico. Más allá de que, pues lo lógico es que, bueno, pues el dinero cambie a Bitcoin. Es una parte normal dentro de todo el ciclo. Perjudicadas al coins y yo por eso sigo fuera de al coins esperando. A ver, fuera de al coins tengo tres, ¿vale? Una, dos y tres que son Bitcoin Cash, que son Ripple, Ripple, que ya sabéis que llevo tiempo comprándola poco a poco. Además, ha ganado, ha ganado ahí a la SEC esa, esa, bueno, los, en realidad la SEC ha retirado los cargos que tenía, en teoría, contra los terribles directivos de Ripple. Así que, oye, creo que, creo que está muy bien. Y link, que la tengo hecha del ojo de este. En fin, bueno, la dominancia de Bitcoin está bien. Eso está donde tenía que estar. El dólar no sigue dando reposo. Eso es bueno. Hay que estar muy atentos a las noticias que hay, que no son muy bonitas, en cuanto a lo que pueda pasar en Oriente Medio. Pero quizás ese miedo es el que esté haciendo que la Reserva Federal vaya a tomar otras decisiones distintas a las que iba a tomar, porque tienen que imprimir pasta y de aire a los mercados, ¿vale? Esto es una putada, sí. Hay que aprovechar, claro. Entonces, bueno, el Bitcoin Cash que tenemos por ahí está bien, está muy bonito. A lo mejor, y digo solo a lo mejor, si tocamos esa línea más o menos ahí en 257, no, ya lo haría, a lo mejor en 255 lo vuelvo a vender. Soy más oca. Soy más oca. Es por hacer trade, pero bueno, ya, le gané un 11% a... Bueno, gané un 20% de subida, un 11% de caída. Ahora le vuelvo a ganar, pues bueno, pues no sé. Ya depende de cómo vea cuando estamos en ese punto, a lo mejor. Y si no, pues ya dejaré, si consolida por encima, ya lo dejo tranquilo y no lo toco. Depende de cómo lo vea ahí. Vamos a ganadoras-perdedoras. En perdedoras tenemos a los leverage gates. Bueno, es algo que nos tienen muy acostumbrados a meterse opciones y, bueno, pues que no sean nada. ¿Es lo que tienen? Lo que no es nada, pues nada es. VR, Cirrus, Waxx y Root, un 3%. Las pérdidas son bastante pequeñitas, quitando los leverage gates que se han metido en su opción. Y por la parte positiva, B-Blaid, que sigue a lo suyo. Sigue ahí intentando, venga, a ver si Rasco está caída otra vez para arriba. Muy bien, rompiendo la zona de resistencia. Eso es bastante bueno, B-Lz otro 20%. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Fijaros que técnicamente, esto es lo que mola, ¿vale? Llega el valor, se acerca a la resistencia y me quedo ahí paradito. Al día siguiente la atravieso, confirmo. ¿Vale? Al confirmar relajo un poquito todo y pum, me voy para arriba. O sea, es de libro. Además, fijaros cómo es... Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Fijaros lo que ha pasado. ¿Vale? Mirar, empiezo a subir. ¿Vale? Poco volumen, más volumen, menos volumen. Cuando consolido, menos volumen. Y hoy hago un tirito. Cuidado porque puede irse para abajo. ¿Vale? No es que esté acostumbrada a mucho volumen, pero fijaros lo que pasó, inclusive subiendo el volumen en cada vela anteriormente. Y luego tuvo un castigo importante. Lo lógico, tal como yo lo veo de momento, parece que se va a quedar un poquito a las puertas del máximo anterior y se puede hacer un doble suelo o como mínimo bajará aquí. Así que, bueno, pues estaros atentos. ¿Vale? TRB, 19%, también lo está haciendo muy bien. Está en zona de ruptura. Está en zona otra vez a tope. Pero fijaros la divergencia que tenemos. ¿Vale? La divergencia de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ojo, en volumen también ha caído. ¿Vale? Desde el punto mayor de RSI, que tuvo más volumen, aquí menos volumen y en este punto menos volumen ahí. ¿Vale? Los cortos de Bitcoin vuelven a subir, vuelven a atacar un poquito, después de tocar una zona de subporte clavadito, rebotan, atraviesan la línea de tendencia, atraviesan la siguiente resistencia en rojo y ahí están. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa, porque nos están generando aquí, que si veis, desciende y están generando una cuña. LUM, 14, 54. Bien en esa zona de soporte, a ver si se soporta bien o consolida y sigue cayendo. VRA, 9%. Bien, por VRA, después del pebinazo que metió, pues está en una situación muy similar a LUM, por ejemplo. STX, 8%. Bien. Ha llegado, ha tocado el TP1, ha dicho casa y se ha empezado ahí a caer un poquito. Solana, que está bastante, bastante bien, cumpliendo, atravesando el TP1. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ZO ha hecho el movimiento técnicamente, lo ha hecho muy, muy bien, lo ha hecho perfecto. Siguen los apoyos por doquier a Solana. Siguiente objetivo en 0,37, tendremos aproximadamente, vamos a verlo aquí, un 40%. No está nada mal. Aunque yo sé que hay alguno que lo gana todos los días, pero yo no. Cash Rune, 6,17, que también estaba ahí, intentando recuperar otra vez esa resistencia, a ver si lo logra. NACA, 6,54, por encima de la zona de resistencia, a ver si llega al objetivo marcado en 0,86. Bitcoin Cash, que ya lo hemos visto, muy bonito. Y bueno, pues tenemos Flow Up Ajax. Ajax, hace tiempo que no lo había, joder, es que claro, se está metiendo una ostión. Madre mía. OMG. Oh my god. Este es homicidio. 4,56, que tampoco es que esté haciendo mucho. ZRX, 4,41, después del, bueno, el push que había tenido, retroceso y a zona de soporte. A ver si pasa este, justo la zona en la que está ahora mismo, en 0,21, pues podría intentar otra vez ir a la alza. No sé yo. Puede ser, perfectamente. Xuxi. Ay, Xuxi, hace que no veamos Xuxi, madre mía. Sigue peleándose con la línea de tendencia, no termina de romperla. Y bueno, pues ahí está, sufriendo bastante en esos mínimos histéricos. A ver si es capaz de romperla. Tienen que volver las defi un poquito. Link. Sigue en su zona de acumulación. Fantástico, maravilloso. Dios, perdón, la línea de tendencia para meterle ahí un bocadito. A ver, espera la reacción en la línea de tendencia. Soy claro. Es decir, si llega la línea de tendencia y rebota, entro. Si llega la línea de tendencia y no, y la pierde, entro, pero más abajo. Alpaca, one inch one, que la vimos ayer. Y los presearch, ese dinero gratis, a un 4% al alza, 2 centavos, punto 16. Muy bien. Los monitos también están por aquí. Cadena, 4%. Sigue dentro de esta cuña viciosa. No consigue salir, lo tiene complicado. Pero como la mayoría de las altcoins, ¿eh? Al final, no, venga, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y vemos que seguimos desgastando, 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 desgastando. Entonces, si imaginaos que yo hubiera dicho, venga, septiembre, vamos a entrar en altcoins. Pues estaríamos más abajo de la mayoría. Prácticamente todas. No tiene sentido, ¿vale? Hay que, cada cosa tiene su momento. Tita, tita, tita es otra de las que tienen que hacer cositas. Bueno, pues el soporte lo tengo marcado desde hace muchísimo tiempo. Veis que lo tenía marcado como una zona en la cual podíamos tener muy buenos beneficios. Ya tuvimos aquí operaciones de esa zona. Parece que es poquito, pero ahí hay un 73, fue un 75% un poquito más, ¿vale? En ese movimiento tan chiquitito, de nada. Entonces, mucho ojo. Porque para mí es una zona muy buena. Necesito que empiece a dar señales de fuerza. En el momento que empiece a dar señales de fuerza, tachín. Ahora bien, tenemos otras zonas en las que puede caer, ¿vale? Porque tenemos aquí este apoyo, que es súper importante. Fijaros en este punto. Cuando hizo todo este arco, aquí hubo bastante volumen. Hubo un subidón de volumen, una caída y caída de volumen. Un subidón con un buen volumen, ¿no? Entonces, aquí hubo un apoyo y sigo arriba, a la zona en la que estamos. Este apoyo puede ser clave para que sea una caída final para irse al alza. Entonces, muy atento, yo estoy muy atento a Tita. Creo que es una de las que igual. Fijaros que ya no solamente por antigüedad, sino que, ¿qué no ha hecho? Perder mínimos histéricos, ¿vale? Esto es súper importante en una altcoin. Muy, muy importante. Son detalles de altcoins que de verdad, por eso lo pongo en el título. Detalles de altcoins. Porque, es que hay que tenerlas muy en cuenta, esas cosas. GRT, no ha perdido mínimo histórico. Casi, casi. Bueno, ni tan mal. Alix, caca de la vaca. Si tiene que subir, subirá. Pero vamos, que no sé. Ya veremos cómo sale con muchas, ¿vale? Esto no es porque sea alis o porque sea tal. Muchos altcoins tienen que morir. Las que sean proyectos serios seguirán adelante. Y las que no, pues oye, esto es la ley de la selva. Es el mercado. San, otra de las que veis que, no siendo tan antigua, ¿vale? Pero tampoco se ha ido a los mínimos históricos. ¿Vale? Otra que habrá que apuntar. Matic. Jate, Matic. Por supuesto. Está en toda esta zona de acumulación. Desde que entró en ella, en este techo, abril 22, cayó aquí. Junio 22. Pim, pam. Tomala, casitos. Toda esta zona es una zona de acumulación. Cuando rompa la alta, a mí no me cabe la menor duda que romperá los máximos anteriores. Y estamos hablando que desde el punto en el que estamos ahora, a la ruptura, habría un 455%. Toma. Toma. Toma allá. Noodle. Está ahí. Diciendo es un noodle. SMR. Arbitrum. Creo que también a la cosa es la red de Arbitrum se está utilizando mucho, cada vez más. Está todavía en un canal descendente modo canal, modo cuña. Bueno, se va poco a poco comprimiendo el precio. Y bueno, pues ya poca cosa más que ver por aquí. No tiene sentido que le demos a vuelta porque ya los beneficios son menores. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Mañana nos vemos. Creo que es un vídeo que vale la pena. Creo que es un vídeo más que vale la pena que cojáis en el fin de semana y os lo miréis bien. Que toméis nota porque es algo que debéis hacer. Creo que es algo que debéis hacer. Como mínimo debéis conocer. Esto es seguro. Así que bueno, Bitcoin bien, buen movimiento. Yo no lo tengo todo claro hasta que no rompa para mí. Estamos en lo que es mismo que estamos. ¿Vale? Y cuando rompa los máximos, pues ya veremos. Dicho esto, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cotela. Guardar liquidez para las oportunidades que, como podéis observar, claro que vienen. Y que la paciencia que falta nos va a hacer. Todavía queda un poquito. Os acompaño. Ni 222. Todavía también. Son. Sal. Ay. Gracias por ver el video.